En 60 minutos lleva 3, anda contundente la figura, mi querido lateral. Y otra vez escapaban a Huelpán, pero ahora sí Pablo Aguilar se aplicó para quitar la pelota. Pero ya párale un poco, Arely, párale un poco, un poco. ¿Qué le va a parar? Ahí está Marcel Ruiz, golazo. ¡Por ti, Mike! El cuarto de los Gallos Blancos.